Con relación a las condiciones económicas que podrían generar una posibilidad de recursos para efectos de evadir la justicia, ya sea para salir o ocultarse, consideramos, señora pues, que de la investigación que se ha realizado, es necesario, pues, describir las condiciones económicas en las que se encuentra el imputado, toda vez que estas guardan directa relación, como ya he señalado, con las facilidades para abandonar el país. No solamente para abandonar el país, sino también para ocultarse, señora pues, toda vez que para ocultarse se requiere también de recursos económicos. Lo hemos visto en el caso del señor Félix Castillo Moreno, quien estuvo oculto y tenía dinero, y cuando se le fue intervenido se le encontró dinero con la cual pues existía. Y en el caso también de Inostrosa. Pero vayamos a, 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 con lo que estamos aludiendo respecto a las condiciones económicas. El imputado en sus declaraciones de ingresos, bienes y rentas realizadas entre la Contraloría General de la República, también se ha apuntado, este, esas declaraciones. Cuando era presidente del gobierno regional de Moquegua, ha informado percibir una pensión de 16 mil 100 soles, monto que aún percibe conforme a lo señalado en su declaración de fecha 12 de noviembre del 2020. Es decir, por el hecho de haber sido presidente de la República, tiene una pensión vitalicia que auxilia entre los 16 mil nuevos soles. Además, se advierte de la indicada declaración y de la afectación, y de los efectuados en los años 2012 y 2014, que posee bienes inmuebles valorizados en más de medio millón de soles. Ellos, conforme al detalle que se ha señalado, tiene una vivienda en urbanización Santa Catalina, C22 Moquegua, valorizada en 156 mil nuevos soles aproximadamente, vivienda en el departamento 804, edificio Los Robles, Lima, por 513 mil nuevos soles. Del mismo modo, se aprecia que en el mismo, en el año 2011, 2012 y 2014, poseía 2 mil sin acciones en la bolsa de valores, por un aproximado de 2 millones y 100 mil nuevos soles por la empresa C&M Vizcarra. Es de precisarse que en su declaración jurada del año 2016, cuando era ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra con Brunejo no solo señala los dos bienes inmuebles que citó en el año 2011 en su declaración jurada, sino que además refiere seis bienes inmuebles más con una valorización total mayor a los 3 millones de soles, apreciándose con ello un incremento de sus bienes. En más de 2 millones de soles, ellos, conforme al siguiente detalle que también se han señalado en nuestro requerimiento de prisión preventiva. Tenemos inmuebles en Los Ángeles, Manzana H, Lote 17, 86 mil nuevos soles, Avenida Mueli, ubicada en Avenida 25 de Noviembre, por 281 mil 96 nuevos soles. Calle Moquegua también, 610, 620 Moquegua, en Mariscal Nieto Moquegua, por el monto de 19 mil 468 nuevos soles. Terreno, Estuquiña, Mariscal Nieto Moquegua, por un monto de 2 millones 104 mil 740 nuevos soles. Calle Moquegua, 626, Mariscal Nieto Moquegua, por 14 mil 820 nuevos soles. Calle Los Robles, Edificio FN, 248, Departamento 804, por 470 mil 410 nuevos soles. Calle Los Robles, número 250, San Isidro, Lima, Estacionamiento Depósito, por 12 mil 819 soles. Calle Los Robles, número 250, San Isidro, 30 mil 403 puntos 69 nuevos soles. Total, más o menos, un patrimonio de 3 millones 19 mil 760 puntos 18 nuevos soles, que efectivamente son el patrimonio del señor Martín Vizcarra. Lo que hace, pues, establecer que efectivamente sí tiene la solidez económica como para efectos de poder salir del país y, o en todo caso, permanecer oculto dentro o fuera del país. Las posibilidades del señor Martín Vizcarra, como he señalado, son bastante altas y que eso también debe valorarse con su movimiento migratorio, es decir, la facilidad de salir del país.